¿Qué es la criptografía? La criptografía es una rama de la matemática aplicada de una gran importancia porque en la actualidad se transmiten una gran cantidad de datos en tiempo real, de información que puede ser utilizada por manos mal habidas para hacer daño, para afectar la economía, para conocer qué es lo que se está haciendo y entonces encriptar los códigos, encriptar la información es una tarea necesaria y además eso cuando se hace con recursos propios pues garantiza también la independencia.